Los libros del Chilambalam, que significa el libro del adivino de las cosas ocultas, fueron escritos por los mayas durante el siglo que siguió a la conquista, en ciudades ubicadas principalmente en el norte de Yucatán. El estado de Yucatán está situado al sureste de México, en la península del mismo nombre. Esta tierra, de gran riqueza natural y geográfica, como el resto de la península, también fue habitada por los mayas, por lo que, igualmente, se le conoce como la Tierra del Mayá. Lo que te puedo decir es que el tamaño del patrimonio maya, la envergadura del patrimonio cultural que hay en Yucatán y en el área maya, en el mundo maya en general, es un referente muy importante para la permanencia de una cultura.